El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. A 20 años de la promulgación de la Constitución Política Nacional, el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico invita a la comunidad a escuchar a quienes han contribuido a delinear una silueta más democrática del país. Apoya Telecaribe.